El empleo de vehículos de combate improvisados, como el automóvil Pick-up, equipado con ametralladoras antiaéreas, ha tenido un especial protagonismo en escenarios bélicos recientes, especialmente en la rebelión libia de 2011, donde tanto las fuerzas leales a Muhammad Gaddafi como los rebeldes emplearon ampliamente este tipo de camionetas artillanas. Algunos rebeldes hicieron improvisaciones con armamento pesado capturado, como torretas de tanque y lanzacohetes de helicóptero. Sin duda, un vehículo de combate que se remonta al inicio del empleo militar de automóviles ya en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a iniciar la construcción de un Pick-up de la marca MEN, es su primer modelo, y parece un modelo a priori interesante. Vamos a ver qué tal resulta su montaje. Tenemos las instrucciones aquí en un primer plano. Tenemos partes del chasis, el armamento, partes de la carrocería, un soldado, más partes de la carrocería, más elementos de carrocería, el cristal, calcas, muy importantes ya que tenemos aquí lo que es el cuadro de instrumentos. los cristales, neumáticos de vinilo, cinco, y dos piezas de fotograbado importantes para la maqueta. Ahora vamos a ver lo más importante, que es la carrocería. La carrocería es de una pieza. La carrocería viene de una pieza. Vemos que tiene los elementos de cerraduras, depósito, las puertas bien detalladas, no tiene muchas rebabas, con lo que es interesante porque nos ahorrará mucho faena. También nos ahorra faena el que venga toda una pieza, ya que no nos complicará tanto ni invertiremos tanto tiempo en montar la carrocería. y la cámara vamos a preparar lo que es todo el chasis para luego que todas las piezas nos encajen correctamente y otra parte importante del chasis. Lo importante, recordemos, es lijar las posibles imperfecciones. Con esta última pieza que he lijado y he cortado, tenemos un trozo de la parte frontal del chasis. Una vez tenemos el chasis, una parte del chasis, hemos girado las ruedas para darle un poquito más de realismo al vehículo. Vamos a proceder con la parte de la suspensión, esto es importante. La suspensión tiene la parte que entra dentro del cilindro, tiene que estar en color metalizado, si no, no tendrá sensación de realismo. Incluso en vehículos militares, esta parte siempre debe estar limpia y brillante, con un metal, un color metalizado. Es importante seguir el orden de montaje. de la maqueta, porque un montaje incorrecto podría suponer luego problemas a la hora del montaje. de la maqueta. Pues ya tenemos completo el chasis, ahora lo vamos a retirar aquí y vamos a dejar que se vaya secando y vamos a proceder con el montaje de la carrocería interior, salvo los asientos y el panel de mandos, vamos a montar lo que son el interior de las puertas y el suelo del chasis. Bueno, pues ahora vamos a proceder al pintado de partes parciales del interior del vehículo y para ello vamos a utilizar el negro para aerógrafo de Vallejo y su diluyente correspondiente. 12 gotas de diluyente y vamos a aplicar otras tantas de pintado. En esto tenemos cargado el aerógrafo, vamos a moverlo bien. Ahora vamos a hacer una prueba de pintura para ver la textura, vemos que es la textura correcta y procedemos al pintado. Como todas las puertas no son negras, luego las repasaremos con gris. Adiós. 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 Aquí damos el sombreado. Bueno, hemos terminado con el negro. Lo realmente importante en el interior es pintar estas partes que van a ir de negro y estas partes irán en grises, pero eso ya lo aplicaremos a pincel. Hemos hecho un sombreado también en los asientos para luego aplicar el color original, que será un azul o un morado. Y el chasis al que también se le aplicará un gris claro. ¡Gracias!